Pues muy buenas a todos, bienvenidos, otra semana más y mira, ya ha llegado el calor, entonces ¿qué va a tocar? Pues esta vez no nos vamos a retrasar tanto como con el top de primavera y traigo un top Fragancias, perfumes de verano, edición diseñador, bastante cargadito ¿Quieres saber cuáles he pillado, cuáles he escogido? Pues quedate y lo vemos, dentro de vídeo Vale, pues son 15 fragancias más dos menciones especiales, o sea que vengo bastante cargadito de fragancias Y lo que digo siempre, no hagáis caso a la posición, de hecho muchas las he mezclado a la posta Para que veáis que la número 5 no va a ser infinitamente mejor que la número 10 No hagáis caso a eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a ello Como menciones especiales he traído dos La primera es una fragancia de la casa de LAS Aquí lo tenéis Bueno, los que no conozcáis LAS son unas tiendas que se dedican, bueno, también Sobre todo a la fabricación de jabones más artesanales y de cosméticos artesanales Y tienen perfumes también Tienen algunos específicos de verano, pero a mí el que me encanta es este, el de Dirty A mí esto me huele a clorofila Y esto en verano no puede fallar, con el olor a clorofila me encanta Este Dirty me fascina Si pasáis por alguna tienda de LAS, pegarle un olfateo Porque además tiene estos formatos de 30 mililitros que están muy muy bien Y siguiente Vale, siguiente medición especial, pues ¿cuál sería? Una fragancia, que no tengo la botella, pero que va a caer porque ya me estoy finiquitando Este vial de viaje de 10 mililitros Y es Prada Luna Rosa En lo de Toilette Pues sí, en lo de Toilette Os puedo asegurar que esta fragancia Se habla poco y triunfa mucho Es una fragancia que, sin ir más lejos A mi chica me encanta La primera vez que me la puse No dije nada y me dijo ¿Qué me huele? ¿Cuál es esa? Y no será por fragancias Y en el trabajo también Creerme Una fragancia Que se habla poco para verano y que es muy buena Prada Luna Rosa o de Toilette Y ya empezaríamos Después de estas dos mentiones especiales Con el Top 15 Como digo No hagáis caso al puesto Empezamos En el 15 Pues traigo este Polo Ultra Deep Muchos estaréis sorprendidos Si estas de las menos conocidas Pues precisamente por eso Como digo muchas veces aquí Se trata De traer fragancias menos conocidas Que las típicas Ya en otros canales Veréis que salen Las típicas fragancias Y aquí trato Bueno, pues con lo que Predicar con el ejemplo que yo hago Que es Salirme un poquito de lo Mainstream Entonces Esta es una de ellas ¿Por qué? Una fragancia Que es azul Una fragancia azul Una acuática Con un toque salado Que en diseñadores Difícil de encontrar Riquísima Riquísima Se le achaca El tema de duración Pero bueno En mi pie Son unas 4 horitas Perfecto Como digo En verano Yo lo de la duración Salvo que sea una hora No me preocupa tanto Yo no sé vosotros Pero yo cuando salgo De mi casa en verano Cierro la puerta Y no se sella Mágicamente Durante 8 horas ¿Por qué digo esto? Porque siempre que Están 8 o 10 horas 8 o 10 horas Que a lo mejor Me voy a tomar una cerveza Antes de comer Con los amigos Voy a estar 3 horas fuera No necesito 8 horas ¿Para qué quiero 8 horas? Para luego llegar a casa A comer Y a lo mejor estoy comiendo solo Y olerme a mí mismo No siempre Es decir En verano muchas veces De hecho al final Al cabo del día Te pones 2 o incluso 3 ¿No? Por lo tanto Duración aquí Yo sin ningún problema Lo que me importa Es el aroma Diferente Y que me encanta Muy buena opción Vamos con la 14 Pues mirad Una fragancia Que me compré a ciegas De La casa Asaro De Asaro Purón Y en este caso La Colón Intense Me la compré a ciegas Porque soy muy fan de la casa En este caso De las de Asaro Purón Tengo unas cuantas Y dije mira Hablaban bien de ella Me la juego Y Muy buena jugada ¿Por qué? Tenemos aquí un poquito Del ADN original Pero Más fresco Con un toque Chispeante Y verde Al final Que tenemos Pues una fragancia Que es más de caballero Sin caer mucho En lo retro Como podía ser La Asaro Purón Original Pero tenemos Una fragancia De verano De caballero De 30 en adelante De una persona Con la hipoteca pagada Como suelo decir yo Muy buena opción Este Colón Intense Número 13 Pues mirad Traigo esta Que no falla Coats for men Si es que esto En verano Un aroma limpio Con un toque De De grosella Buenísimo 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 Esto para el trabajo En verano Bueno para el trabajo Y para lo que quieras Ultra versátil Y a un precio De risa Estos 40 mililitros Aquí en España O en Europa Los puedes conseguir Por 20 euros Créeme Que por ese precio La tienes que tener Buen rendimiento Una proyección normal Muy buena fragancia Vale Iríamos ahora Con la 12 La 12 es una fragancia Que yo he hablado muchas veces Fierro defensor de esta fragancia Buena, bonita, barata Ya estamos hablando De Gilles Sander Sun for Men Veréis esta fragancia Muchos me habéis escrito En otros vídeos Bueno que sepas Que me compré La de Sun Men Por ti Muchas gracias Bueno gracias a vosotros Por confiar En las cosas que digo A veces Pero yo siempre He defendido esta fragancia ¿Por qué? Porque es una fragancia Primero yo me la llevo Todos los veranos Cuando voy de viaje Por ejemplo a Murcia Me la llevo ¿Por qué? Es el ejemplo perfecto De que puedes tener Una fragancia De verano Para el calor Que no sea la típica Fragancia cítrica ¿Aquí? ¿A qué huele Este Sun Men? Bueno Lo he explicado muchas veces Esto huele como una crema solar Con cardamomo Masculina Esa es la sensación Que te deja bien Riquísima Muy muy rica Créeme que Cuando vuelves de la playa Te duchas Te pones esto En la tarde Cuando empiezas así A anochecer Muy buena Buenísima opción Y a un precio de risa Vale 11 Si no me equivoco Vamos a la A ver 15 14 13 12 Y 11 Vale 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 Esta Muchos estarían diciendo Que tienes en la mano Una pieza del Tetris Es una construcción de Lego No Esto es Masaki Masushima M 0 grados Celsius Los que si hay seguidores del canal Desde hace ya Desde casi los comienzos Le hice una reseña a esta fragancia ¿Por qué? Primero porque es una fragancia diferente Y que tiene un toque a gin tonic Esto huele Tiene un toque a gin tonic Esto no significa que vayas a leer a un borracho de gin tonic No Tiene un toque a gin tonic Pero es una fragancia fresca Con un toque elegante Y esa chispita a gin tonic que la hace diferente Muy buena Para verano Un rendimiento de 4 o 5 horas Y si quieres algo diferente para verano Esta es otra magnífica opción Creo que la puedes seguir consiguiendo Si bien no es una fragancia muy fácil de conseguir Pero Se puede conseguir online Y además a muy buen precio Este Masaki Masushima Bueno Siguiente Tenemos 15, 14, 13, 12, 11 10 Pues en la 10 Tenemos Amigos Una de Zara Y es que cuando Zara hace las cosas bien Yo le he dado mucha caña a Zara Pero cuando le hace las cosas bien Se dice Y ya está Es ningún problema Y tenemos este Vibrancitis In San Tropez Yo le he dado mucha caña a Zara Pero cuando hace algo bien Chapo Y aquí hay que decirlo Chapo Una fragancia fresca Buah Riquísima Con un toque a Durazno A Melocotón Espectacular Buen rendimiento 5 horas fácil Y siempre se va a notar ese Melocotón Ese Durazno En la vida de la fragancia Muy buena Muy buena A esta este verano le voy a dar Bastante caña Bastante, bastante caña Vale Puesto número 9 Traigo una que es un poco trampa Lo tengo que decir Es un empate ¿Por qué? Porque aquí Entra en acción Cool Water Ya sabéis que soy un fanático de Cool Water Colecciono las de Cool Water Y como fragancia que se pueda conseguir Todavía Que no esté descatalogado He traído esta Cool Water Grapefruit and Sage Vale Una fragancia Que muchos estaréis diciendo Pero Raúl Lentens Pero si tú eres el estandarte De la Cool Water Intense Sí Y vale para verano Quédeme Pero Esta Es muy parecida a la Intense Y con ese toquecito de salvia La refresca un poco Yo creo que la hace más versátil Para todo el verano Tanto día como noche No dura tanto como la Intense Pero es muy buena acción Y siempre pues a una Un precio Calidad-precio Cool Water Que es que te tienes que reír Muy muy buena Esta Buenísima Buenísima Y por qué he dicho que era un empate Porque para mí dentro de Cool Water Sí que es cierto que hay algunas Que son de verano Verano 100% Está por ejemplo la Wave Y traigo esta Que es muy poco conocida Y que para mí Es la versión fresca de Cool Water De verdad Y es La Ice Fresh Esto es un Cool Water Digamos que es Respeta al original Pero más fresco Como digo Es el original Pero más fresco Esto sí que hace honor A lo que debería de ser un flanque ¿No? En este caso No irse por las ramas A otra rama totalmente diferente Sino respetando el original ¿No? Muy buena Muy muy buena Este Ice Fresh Difícil de conseguir Pero bueno En alguna Wave todavía aparece Vale Número 8 Aquí empieza a ver ya Alguna sorpresita también ¿Por qué? Porque te hago Traigo este Hugo Boss La Reflexia Reflective Edition Reflective Reflexive No me acuerdo Creo que era Reflective Edition Vale Es una fragancia Que yo pensaba Que iba a ser más Para la primavera En su momento Pero la he probado Ahora con el calor Y me encantaba Muy buena Una fragancia verde Con lima en la salida Un toque chispeante Verde Buenísima Buenísima Una duración normalita Nada en otro mundo Pero a mí Me ha conquistado este aroma La verdad es que Hugo Boss Está haciendo las cosas Muy bien últimamente Y este es un claro ejemplo A mí esta me encanta Bueno Toda la línea es muy buena La de la petaca Como solemos decir aquí Toda la línea es muy buena Y esta Que es de los últimos Lanzamientos Muy muy buena Siete Otra que Muchos me habéis agradecido Gracias por sacar El canal La compré Gracias a ti Que sepas que me encanta Y es esta De Adolfo Domínguez Agua fresca Lima tonka Una fragancia Que yo compré A ciegas Si la compré A ciegas Si creo que si La compré a ciegas Si Y la saqué en el canal Dije esto Me sorprendió mucho Que Adolfo Domínguez Se arriesgase Con esta combinación Lima tonka Y pues no De saludar Bueno Que al final El nombre lo dice todo Hay una mezcla Aquí entre la lima Chispeante Y luego un fondo Una base Dulcecita Riquísima Riquísima La veo muy de verano Para tardes de verano Y noche Para salir de fiesta Por la noche Muy buena Porque además Tiene una proyección Que está bastante bien Y una duración Que está bastante bien Y encima De los precios De Adolfo Domínguez Pues que te tienes que reír Lima tonka Si que muchos Os ha gustado Y tiene que salir En este top Si o si Vale Número 6 Una fragancia Que La tiene creo que En exclusiva El corte inglés Aunque yo la compré Online Pero la descubrí En el corte inglés En una de estas visitas Con Antoni Creo que estaba Mike Del canal De Adolfo Fragrance Al cual Hermano Te mando Un saludo Un crack Y es este Rablauren Colón Intense Aquí Con un ejercicio De intentar rejuvenecer Ese clásico De Rablauren Ahí reseñan el canal Y la verdad es que Luego lo clavan Lo clavan Una fragancia verde Con un toque de Ambrosan Que es que Lo clavan De hecho es la que Hoy llevo puesta La duración no es Que sea nada Del otro mundo Que es una de las cosas Que se le suele Achacar a Bueno Pues a las fragancias De polo Pero Un rendimiento normal Y es un aroma exquisito A mi me encanta Muy buen trabajo Aquí De Rablauren Vale Y quedan 5 Y vaya 5 Vaya 5 Dios Vaya 5 Vale Givenchy Gentleman Colón Raúl Es que sacas una Que está descatalogada Pues si Si Es que la tengo que sacar Porque cuando es buena Es buena Y ya está Y ya muchos estarán diciendo Es que a mi me dura 2 minutos Porque luego están los Digamos que La gente que le duran Las fragancias 2 minutos No 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 una hora No, no 2 minutos Que me duran 2 minutos O 1 Salgo de casa Y ya no huele Vale Voy a decir una cosa Es cierto que es una fragancia Que no dura mucho Es una fragancia Que pues como decía antes A mi me rinde 4 horas A lo máximo Pero esto es una fragancia De paseo marítimo De yate Con un toque de caché De señor Pero de señor No me entendáis En plan Muy muy madura Es decir Yo creo que esta fragancia A partir de los 28 o 30 Te da un plus de caballerosidad En verano Muy buena opción Muy buena opción No dura mucho Como digo 4 horas Como máximo Pero Es una fragancia fresca Con un toque De caballero Digamos En la línea un poquito De Sabas Colón O Sabas Pero Un pelín más juvenil No tan Tan de caballero Vale Para que os hagáis una idea Número 4 Otra que he defendido yo A capa y espada Pero como no voy a defender esto Esto es una maravilla Todos los Colón Con C3 Veréis Esta fragancia Siempre la he defendido Porque Amigos A mi esto me dura 7 horas en piel En verano Para mi eso es un récord 7 horas en piel Con muy buena proyección Una fragancia Que yo he catalogado Como fragancia Que es como un educo Para mayores Con un toque más de maderas Riquísimo Riquísimo Y un rendimiento Esta la podéis encontrar En perfumerías Probarla en piel Y decir si os dura Tanto como a mi Este Todos los Colón Con C3 Tres Ya quedan tres Y ya muchos estaréis ahí Como Como el GIF De Julia Roberts Haciendo las cábalas Esta no ha salido Tendrá que salir Pues sí Lógicamente Tiene que salir Una como esta Pradalom Pero como no va a salir Pradalom Que podría salir La versión Lo Sí Pero a mi me gusta más La original Fragancia que hueles A limpio Y esto nunca puede fallar Huele a Camisa blanca Recién planchada Limpio Esto para el trabajo Bueno para el trabajo Y para todo Es ultra versátil Lo que quieras Una boda Trabajo Que dar Muy buen rendimiento Yo no sé a vosotros Pero a mi este Pradalom Es espectacular A mi me he durado Ocho horas en piel Por eso Es de mis favoritas Para verano Le da bastante caña Vale mucho diréis Bueno pero eso no es darle mucha caña Hombre teniendo en cuenta Que la tengo desde hace Dos años Y que tengo muchas fragancias Que haya bajado esto Es bastante importante Qué maravilla Qué maravilla Dos Número dos Una fragancia De la que últimamente Parece que se habla más Yo he siempre sido Cierro defensor De estas fragancias Desde que comenzó el canal Montblanc Legend Spirit Es que esto No falla No falla No falla amigos Ahora Digamos que está un poquito Bueno Ha vuelto a subir Parecía que Se habían olvidado de ella Y ahora Bueno Últimamente Como que la nombran más Incluso de los más famosos Andrés Perfumemann O por ejemplo Jeremy Y no me extraña Porque es que esto Yo he siempre sido Cierro defensor Porque además Yo la compré En su momento A ciegas Porque estaba A un precio de risa Creo que estos 40 mililitros Me costaron No sé si son 40 o 50 Ahora a mi amor Mira 50 mililitros Me costaron 20 euros Dije bueno Pues no perdonada Y cuando la elige Yo Madre mía Madre mía Veréis ¿Cómo os puedo resumir yo A que huele Estarín y Spirit? Pues mirad Para mí esto Es como una especie De Invictus Mezclado con algo De ADN De Acuadeggio Pero en una versión Más madura Más de adulto Entonces esto No puede fallar No puedes fallar Buen rendimiento O sea Tiene un buen rendimiento Una sesorita fácil Y una buena proyección Y a un precio Por lo menos aquí Siempre hablo Del mercado europeo Compañeros latinoamericanos Disculpad Que no me sé Los precios Que podéis manejar allí Pero aquí se consigue Un precio espectacular Y esta Fondo de armario En verano Si o si Si quieres hacerte Una colección pequeña Estás empezando Oye En verano Solo me puedo comprar Una fragancia Para el verano Y no tengo Un presupuesto desmedido Esta Cómprala Mira Ciegas nunca recomiendo Pero Si tuviese que recomendar Una Esta sería Una de ellas ¿Vale? Y Número 1 Pues ya muchos Lo habéis adivinado De los que ya me conocéis ¿Cuál va a ser La número 1? Por favor Pues es que no puede ser otra Sí amigos Lo mide al Colón De Guerlán Bueno Es que Raúl Está descatalogado En la apuesta Sí No sé Pero es que Veréis No encuentro una mejor Que me guste más Para verano Todos vosotros Tendréis una fragancia Que cuando llega Esa temporada Es la que estáis pensando La primera en usar En plan Cuando llegue el frío La primera que me quiero poner Es esta Cuando llegue el calor La primera que me quiero poner Es esta Los que tenéis Clima templado Es más difícil Pero Los que tengáis Esos extremos De temperaturas Lo entenderéis Y yo cuando llegue el calor La que tengo en la mente En diseñadores Y es que no hay ninguna Que la sustituya Salen fragancias nuevas Me gustan Pero para mí Esto sigue siendo una maravilla Almendra Limón Dame un aroma Tarta De limón Que es espectacular Muchos me lo vais a preguntar En comentarios No Esto ya en webs No se puede conseguir Imposible Lo siento Ya solo vía Bueno pues Ebay Wallapop Pero lo que son webs Yo ya no lo he visto Veréis Me queda la mitad Y tengo Es de la única fragancia Para que os hagáis una idea Que tengo backup Tengo una cajita Otra de 50.000 litros Sellada Y es de la única Que tengo backup Este Lone Ideal Colón De Guerlain Se supone que este año Tendrían que sacar Otra Fragancia de Lone Ideal Veremos cuáles Ojalá la volviesen a gritar Así que bueno Pues este es Mi número uno Y este ha sido el top Fragancias de verano Como sabéis aquí en el canal Vuelvo a repetir Esto no significa Que sea el mejor top Es primero Las que yo voy a estar usando Y que a mi me gusta Traer cosas un poquito diferentes Que no sea el típico Top Significa eso Que no me gusta Acuello profundo O que me parece mala No, no, no De hecho es muy buena fragancia Y podría estar perfectamente En el top Pero Que en cuanto algo Se empieza como medio Masificar Yo huyo un poquito De ello Dicho esto Por ejemplo Acuello profundo Es una fragancia Espectacular Que podría estar en el top Sin lugar a dudas Pero sin lugar a dudas Y como esa Otras tandas ¿No? Dieron Colón también Claro, por supuesto Pero bueno Ahora es el momento De que vosotros Me digáis Cuáles son vuestras favoritas Para verano Y me gustaría Que hicieses un poquito Como yo Y me dijeseis Cuáles son vuestras favoritas De verano Pero Que no sean tan conocidas Porque así también Nos retroalimentamos Me dais a mi como Ostras Pues esto no me ha pensado Dónde estar Y a lo mejor Me animo a pillarla Así que Aquí abajo En los comentarios Me lo escribís ¿Vale? Por favor Antes de nada Y de que escribas eso Dale me gusta al vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Que estoy subiendo Dos vídeos a la semana Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo